Buenas chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Fresh Simulator y antes que nada, pues feliz año chavales, próspero año, que tengáis mucho amor, mucha salud y también un poquito de dinero, ¿por qué no? Y nada chavales, pues vamos a empezar el año y vamos a continuar con Neoflight, vamos a salir desde Valle, desde Imaeco Golf Mike y nos vamos a ir hasta Fontemilanos en un vuelo de carga, vamos a llevar unos ordenadores, ya tengo aquí la ruta establecida como siempre, hace buen tiempo, vamos con un tiempo real, ¿vale? Y hace bastante buen tiempo. Y nada, es un vuelo que durará unos 20 minutitos, no durará mucho más y nos vamos a Fontemilanos que CircoRais en el último vuelo, pues pasamos cerca de aquí, cuando fuimos a Segovia, al acueducto de Segovia para vuelo fotográfico. Y nada, aterrizaremos, pues me imagino que por esta pista, ya que hay muy poco viento, así que da igual la pista que entremos, habrá dos, tres nudos, momentos que ni siquiera hay viento en la parte de lo que es en el suelo. Miramos a unos 5.500, se estima que hará un viento de 9 nudos, en crucero 10 nudos más o menos, en 5.500 más o menos. Por lo menos eso era la estimación de 9 nudos. Y nada, chavales, pues voy a comprobar porque me he descargado la última actualización de New Flight, y quiero comprobar si funciona una cosita, así que vamos a darle al botón de Start, Misión. ¡Listos! Pues no va, yo creo que es que tiene que ser en modo de compañía. Transporter from Dispatch, loading cargo, please stand by. Ahí están cargando, pero no se ve, supuestamente habría una especie de pared con bultos que van desapareciendo, pero veo que esto será otro tipo de cargos o para otro tipo de vuelos. Pero bueno, da igual, señores. Vamos a ir a meter a cadena. Ahora, estamos con los motores apagados. Vamos a hacer tanto. La torre, la chiquilis. Transporter, loading is complete. Let's go. Bueno, pues a vuestra carga está completa. Así que cogemos y nos vamos a ir a... Las puertas. Aquí no tenemos pasajeras, así que esa puerta no hace falta abrirla. Vale. Vamos con B-Force 13 Engine. Prevuelo de inspeciante para vuelo completo. Pasajera no ninguno, así que no tenemos que... Pretener nada de seguridad ni nada. Asientos puestos. Drones, frenos, esto. Testeados, configurados, equipo eléctrico apagado, radios apagadas, todos los circuitos metidos. La válvula de combustible metida para adentro. Sí, recuerdo dónde estaba la válvula. Estoy preparando... Se me ha ido ahora la cabeza y dónde con él estaba la válvula. A ver, déjame echar a los chavales. Ah, sí. Joder, que no me acordaba. Ahora está activado. Es que no me acordaba la verdad. Bueno, hace frío, se vea cuando lo va a estar. Prime, como se ha requerido. Carborette, feed, call. Me han explicado. He dejado un mensaje. Esto hay que dejarlo metido para adentro. Para lo que son los despegues. Ahora sí que lo vamos a dejar metido dentro. Que eso es así. Trotel. Lo abrimos un poquito. Mezcla rica. No hay nadie en el campo. En nuestra área de visión. En nuestra área de visión. Encendemos batería. Perfecto. Y nada, pues ya nos vamos con un... Arrancao. Perfecto. Vamos a poner el Samir. Perfecto. Pensiona el aceite. Lo vamos chequeando. Verde. El starter. Está desencanchado. Perfecto. No, se encendió el bacon. Al principio, mira que... Es que es que no hay manera. Vamos a encender esto los pocos. Estamos en pista. Temperatura. Estamos a cero graditos. Vamos a poner un poquito el pivot. Yo creo que no haría falta. Estamos en sol, pero... Siempre está bien. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Adiós. Vamos a empezar también a calibrar el 21. Calibramos el altímetro. Vamos a ir a 5500, ¿vale? Vamos a ir a 5500, ¿vale? Vamos a ir a 5500. No, alfado no, porque tenemos que poner 5 pies. Ahí. Vertical speed. De 500 pies. Armado. Vale. Inclinamos. Vamos. Vale, ahí tenemos dos flaps. Vamos a dejarlo 5. Vamos a la primera posición. Before takeoff. Parking break set. Asientos, cinturones, todo asegurado. Puertas cerradas. Controles de vuelo. Ya lo he hecho. Instrumento de vuelo lo acabamos de comprobar. Y de meternos. Metido el coneache. Vamos a... Vamos a salir por la pista 06. Esto lo ponemos ahí. Esto está en alt. Bueno, sí, lo vamos a dejar en alt. Porque estamos en pista, así que nada. Cantidad de combustible. Vale. Prime metido y cerrado. Sigue activado. Por encima de 3.000 pies. Bueno, esto sería de 3.000 pies AGL. No vamos a ir por encima de 3.000 pies AGL. Así que ya está. Sí, es rica. Y ya está. Vertical. Está en take-off. Lo tenemos ahí en take-off. Prava de motores. Vamos a estar en 700. Ahí lo vemos. Veamos que baja. Lo vamos a poner. Ahí sube. Ahí también baja. Perfecto. Selección gauge. Verde. Perfecto. Vamos a poner en 1.000. Los strobos. Sí, ya estamos a encender así. Al igual que las Bacon, la renovación. Incluso la GANI ya la podemos encender también. Y nada, flaps ya los hemos puesto. Y frenos liberar para empezar el despegue. Rotación en 50. Y ascenso en 65-75. Vale, vamos con una DC. Vamos a anunciar despegue. Vamos a anunciar. Seleccionar una pista de despegue. Por favor. Perdón. Para salir a directa. Vamos a ir a salir a directa. Vamos a ir a la directa, por favor. Lima Echo Golf Mike Traffic. E-CAPT Zero Two Tree. Taking off runway 06 departing straight out. Vamos a ver si alguien habla. Y mientras tanto hacemos un pequeño briefing. Vamos a salir prácticamente rumbo de pista. 7-5. Dejamos este pueblo a nuestra izquierda. Y después rumbo 6-3. Entramos de un minuto. Después ya va a ser de 3 minutos. Más o menos. No, después son de 5 minutos. No, sí. De 4 minutos. El segundo tramo. Vamos a pasar. Dejar a virar nuestra izquierda. Ir a este. Lo que es. Me imagino que este será el polígono. Y dejar a nuestra izquierda. Vale. Pues más o menos rumbo 7-5. Así que bueno. Pues ya tenemos todo hecho. Creo que es hora de empezar el despegue. Así que. Partir por y fuera. Vamos a estar bien. La cámara. ¿Venta? ¿Venta? ¿Encuentra la relación? Me gusta de subir un poquito, pero bueno. Vamos a bajar un poquito la potencia. Vamos a bajar la velocidad. Me gusta de subir un poquito. Vamos a bajar la velocidad. Nos miramos forzados por nuestra derecha, pero bueno. Eh... Tecrid, ascenso de subida. 30-80, ¿vale? Dota y la... Pero bueno. Y el siguiente rumbo es más o menos por aquí. Dejando a Babila de nuestra izquierda. Y el otro rumbo es más o menos 6º3. Vamos a ver si puedo ver aquí los vientos aquí. Nada. 2. 2. Se siente mejor un poco de estrés Intenizamos con Madrid Se sigue más para el lugar de un segundo Vamos a subir un poquito en el segundo Se sigue más para la mitad E-CAPJ-02-3 E-CAPJ-02-3 radar contact 4 miles east of Lima Echo Golf Mike 4,700 feet Altimeter 3 0.14 Altimeter 3 0.14 Bien nada chavales, aquí dejando A-Vira a nuestra izquierda, confirmamos la torrada E-CAPJ-02-3 El alternador no me lo ponen al Chaker 10 Pero bueno, creo que si quieres encenderlo De lógica, ¿no? Vale, 5.000 pies, nos quedan 500 El siguiente rumbo de pista es rumbo 5.8 RUMBO 5.8 RUMBO 5.8 RUMBO 5.8 Maintain 8000 feet, keep speed not above 220 knots expect ILS Yankee runway.18 R durum the ERLCO transition Cleared to ERLCO E-CAPJ-02-3 RUMBO 5.90 Airbus Uniform November delta climb and maintain 8000 feet Keep speed not above 220 knots Aquí es donde va el Cessna ECO-CH, Sierra-Victor-Charlie, is type Cessna Skyhawk, 1 miles northwest of Lima Echo, Foxtrot Mike, 3,500 feet. Aquí es donde va el Cessna ECO-CH, Sierra-Victor-Charlie, Madrid-Center. Está estabilizando. Perfecto. Not above 220 knots, expect ILS-Yankee runway, 1-8, right approach, the Arilco transition, clear to Arilco, Airbus, uniformed, November-Delta. Squawk 5, 2-5, 1 Cessna Sierra-Victor-Charlie. Cessna Sierra-Victor-Charlie, radar contact, 2 miles northwest of Lima Echo, Foxtrot Mike, 3,600 feet. Altimeter 3,0-1,4. Y este es el polígono. A partir de ahí, vamos, en el que es más en la que queda. A partir de ahí, tenemos un rumbos de imparso. Roger, Cessna Sierra-Victor-Charlie. Aquí vamos las torres, aunque no se vea muy bien, con las hélices. Tienes una buena velocidad, casi 100 nudos. Tiempo perfecto. Aquí tenemos esta cartera, esta furguita. Y esto que es un... Que es un polígono. Bueno, vamos ya, mirando el rumbo 5, 8. 5, 7, vamos a ver los vientos. Ahora ya está 10 nudos. Yo voy a poner unos 5, 4 más o menos. Y nada, dejar las hélices a nuestra derecha. Tenemos aquí la escuta de las hélices de Salda Ávila. Y después el siguiente punto es posible que se contesten o... Voy a castigar y voy a ver los vientos de llanos. Report them in sight. Generic Victor Sierra Sierra traffic is 9 o'clock for miles at 8,000 feet Airbus A20N. Report them in sight. Voy a ir más a la izquierda. Airbus Uniform November Delta, have the generic in sight. Generic Victor Sierra Sierra, have the traffic. Creo que este era uno de los pueblos que tenemos que pasar, ¿no? No. Es un pueblo, pero no... No marca nada. Vale, en sílices... Bien, pues a mí con dentro un poquito lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. Se ve perfectamente. Bien serializado. Se ve muy bien este pavo chaval, como siempre. Este vuelo de carga lo quería hacer, pero más que nada por probar esa nueva actualización. Pero, por lo que se ve, será para modo compañía o algo así. Y no en modo carrera que estamos nosotros. ¿Qué tenemos en el botón? ¿Es esto de aquí? ¿Por qué? Ojos salvos. Y nada, pues cuando lleguemos al de Ávila, aquí. Ya está, porque está nuestra izquierda. Tenemos que ir en rumbo 5-4 prácticamente igual durante, bueno, un minuto o menos. Ya llega la Villa Casting, que es mucho más grande y ya tenemos que salir carreteras. Pues no quedad nadie menos, porque este es un vuelo muy corto. Vamos a ir ya a ver si vemos el estado de puertos más cercanos. Y el fuerte, mira, no lo tenemos aquí. Climb and maintain 11.000 feet, Airbus Uniform, November Delta. Airbus Uniform, November Delta, contact. Madrid approach on 1.3 for decimal 9.5.5. Good day. 1.3 for decimal 9.5.5 Airbus Uniform, November Delta. Ya está si delante lo que puede ser. Cerro el campo, la persona, la verdad, no tengo ni idea. Cerro el campo, la persona, la verdad, no tengo ni idea. Cerro el campo, la persona, la verdad, no tengo miedo. Cerro el campo, la persona, la verdad, no tengo miedo. Prácticamente el vuelo está prácticamente a red. Y bueno, tenemos aquí la carta, que les voy a enseñar, la carta de esta, la vamos a cerrar. La de Valdea Press, la fuente de granos, ¿vale? Tenemos el típico. Paremos a 4.2 pies. Eh, vamos a empezar a finalizar, porque esto es un poco de finalización. Bien, pues eso es lo que hace el circuito. Madrid Center, Generic Charlie Sierra, Hotel Lima Lima, 10,000 feet. Generic Charlie Sierra, Hotel Lima Lima, Madrid Central, Altimeter, 30,000, 1, 2, continue. Bueno, a ver si lo vamos a limpiar. Este era... Madrid Center, Airbus Echo Charlie, Charlie Yankee Whiskey, is at 3,800 feet, climbing 11,000 feet. Airbus Echo Charlie, Charlie Yankee Whiskey, Madrid Central, Altimeter, 30, 1, 2, continue. Y bueno, seguí la cartera, prácticamente seguí la cartera. Por aquí. Pasamos por aquí. Aquí en la zona esta del río, pues iremos a tomar 1, 4, 1. Y lo que sea, voy a preparar ya 4, 1, 500. Es decir, 4, 1, 500, perdón. 0, 1, 200, 1, 500, 1, 500, 1, 500, 1, 500, 1, 500. Ahí el descenso... ...de los 3,500, para afuera. Descende y mantén 11,000 feet. Keep speed, not above 230 knots. Expect ILS Whiskey Runway, 3, 2, left approach, via Fefec Transition. Clear to Fefec. Resolvandi, mezcalrita, rica. Y nada, podemos más ola 60, 70, con los flaps arriba. Descende y mantén 11,000 feet. Keep speed, keep speed, not above 230 knots. Expect ILS Whiskey Runway, 3, 2, left approach, via Fefec Transition. Clear to Fefec, Dollar November, Charlie, Juliet. No, no. Eh... En 2stown serían 355, 652. Vale, vale. ¿Cómo será que nos queda? Nos quedaría poquito. Vamos a ir descendiendo ya, chavales. Vamos a ver si me entero. Madrid Center, Generic Echo, Charlie, Romeo, Echo, Juliet. Is at 2,600 feet, climbing 8,000 feet. Generic Echo, Charlie, Romeo, Echo, Juliet. Madrid Center, Altimeter, 3, 0, 1, 1, continue. Ahí. Estamos... Y paramos otra vez. Vamos a seguir la tercera. Porque había aquí... Generic Mike, Bravo, Kilo, climb and maintain 12,000 feet. Vamos a seguir la tercera. Vamos a seguir la tercera. Vamos para allá. Vamos a seguir. la pista para trasladar a 3-4 y comunicamos posición este tramo es nada de dos minutos así que vamos a empezar a ver si veo el aeródromo desde aquí ya lo estoy viendo encaramos en pista 3-4 quitamos piloto automático y le testamos vamos a quitar el pitot no lo veo necesario, estoy bastante solo así que nada ahí tenemos la pista chavales pues como la veo ya voy a quitar el piloto y me voy a encargar ya del atletaje vamos a seguir ascendiendo ahí a 4.000 con un punto de flaps vamos a hacer una pista larga para este tiempo todavía no sé si no hay problema vale vamos a ir ya mirando ascendiendo un poquito ya que estamos en plano final vamos a aportar y vamos a descender a 500 pies las paredes Se ve un poquito en el floating, pero bueno, frenamos, hemos sido un pelín largos, pero bueno, seguimos, vamos, viene de aterrizaje perfecto prácticamente, si no llega a ser, salimos por alfa, podemos salir por alfa, es que no vamos a mirar, sí, tiene cadena de rodadura paralela a la pista, así que salimos por aquí. Damos, taxi puestas, taxi fuera, estamos fuera, dejadme navegación puestas, anunciamos pista libre, se me olvidó esta mierda, así, nada, y nada, pues vamos a aparcar el avión, también la manga de viento ni se mueve, es que hay nada, nada y nada de viento. Esta es la bandera, así que nos vamos a meter por aquí y haremos así. Este es el aeródromo por respecto, ¿vale?, porque hay uno, Prens y Fototeo, en España, pero desde hace 3 años, no hay ninguna actualización y no quiero que se me crase el ordenador, por tener un escenario antiguo, y voy a mirar un segundo aquí, vamos por aquí, y seguramente tenemos al parking uno o a dos. La protección, ¿no?, está, vamos alante. Pues ahí, más o menos, ¡ay, que nos vamos, ahí te corto con la hélice! Bien, pues, parking break puesto, mucho seguro del avión, equipo eléctrico apagado, menos el As-Bacon, quitamos navegación, desactivado, taxi fuera, el aterrador, creo que ahora lo podemos quitar también, nada más, radios, cortamos mezcla, apagamos batería, y nada, pues también podemos poner esto, off, pistazo aéreo, y aquí tenemos el aeródromo de fuente, milanos, ah, que hay que, es verdad, que hay que descargar, esto lo tenemos que hacer nosotros, vale, pues, entonces, antes, antes que nada, vamos un momento, aquí, se necesita la cabina de piloto, bueno, vamos a abrir nuestra puerta, mira, chavales, esto sí que se ha metido dentro, esto no lo había visto, aunque esto no es un equipo, supuestamente son ordenadores, pero bueno, ahora ahí está, vamos a ver si hubiese visto desde el camino, si hubiese visto desde el camino, vamos a abrir aquí, y vamos a darle al botón de acción, mira, es esto, sí, 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 se aparece, había visto aquí, es esto con el palé, pues sí aparece, chavales, sí aparece, vamos a ver, a lo mejor solamente dentro de la vista de cabina, porque desde fuera, o en plataformas, si estás en pista, como estamos en Lima Eco Gold 9, no se podía ver, ¿qué es otra una cosita? ah, pues ese vehículo, ¿cuánto era? porque estábamos en pista, que estábamos en pista, transporter from dispatch, cargo unloaded and checked, it is always a pleasure to work with you, thank you, ahora vamos a transportar, start your engine, perdona, ¿qué he dicho? es que entendí estar engine, porque si ya he terminado el trabajo, eh, vale, perdona, que nadie te ha mandado abrir temple, nos falta pod, cover, y ahora ya sí, tenemos todo el avión asegurado, es una tontería eso de la carga, pero el es más inmersivo, a ver si ya la podemos aceptar con pasajeros, y bueno, es un avance, es un avance, bueno, el siguiente vuelo, que vamos a hacer, o que, vamos a ver que vuelos hay, a ver que tal, edificio Mirator, que se irá a Madrid capital, esto le va a ser más complicado, lo digo por el tema de espacio aéreo, bueno, si nos dan permisos especiales, pues aquí otro, monumentos con su 12, todo esto es en Madrid, esto es el de Segovia, creo, así que no tenemos nada ahí, perdón, y ya pues abriamos vuelo de carga, hacia REAC, es esta distancia pasiva, nos ponen una distancia, mejor, con nuestro avión, un poquitín más larga, de 60 o una cosa así, o 70 nudos, es decir, 70 millas, nunca sigue habiendo esto, pues nada chavales, pues, hemos acabado el vuelo, sanos y salvo, terrestaje perfecto, ya sabéis, si os gusta mi canal, si os gusta el contenido que os subiendo, pues dadle un buen like, no olvidéis suscribiros, y activar la campanita de notificaciones, para un nuevo vídeo como este, nos vemos en el siguiente vuelo, un saludo, y hasta luego, y feliz año. ¡Gracias!